Bueno, ya estamos iniciando la segunda charriada Aquí en San Mateo Bueno, por ahí tenemos la participación De este primer equipo Equipo de charros Que hoy se presenta Aquí en San Mateo Se presenta el equipo Equipo de charros también Bienvenidos Esta es su casa, la casa del charro El tercer equipo que hoy participa aquí En esta bonita charriada Segunda fase Instituto Puebloquilla Para el patrón Para el patrón A darle gracias al Al corporal mayor Con esta oración los invitamos a todo el público presente Señor Señor A tus pies estoy chostrado Tengo vestido de charro Y a mi lado están conmigo Y rienda mi sombrero y mi caballo Tengo a pedirte Señor Que me acompañes en cada una de mis fuertes charras Así como te pido de charras Así como te pido que hoy Señor Tú vengas a cabalgar conmigo Señor Tú sabes que mi vida está en peligro Pero no temo Señor Porque tú estás conmigo Te pido por mis hermanas Y mis hermanos charros Que juntos hacemos de la fiesta un gozo Para que tú Señor Te sientas orgulloso Cuando ya todo se haya terminado Queriendo tener silencio Ey Señor Te doy las gracias Por haberme dejado llegar Al final de esta charriera Y te pido Que el día de mañana Cuando yo venga a pisar Estos diez dos charros Tú seas mi juez Y mi compañero Amén Enhorabuena Y como dijo Mi tío Pablo Cuando se casó A lo que te he hecho Rechencha Y nos vamos por ahí Por la primera Cala de caballo Y ahí tenemos la voz de La voz de miembros Al compañero Polvi Muchas gracias Bueno pues Nos manda nuestro camaral De caso A fechar los hermanos grandes Su carador Carlos Ruiz Saluda a la usanza charra Al respetar el público El día de hoy El cual A los equipos De esta competencia El centro de la mañana Se les hace Desconocimiento Que la carrera De aquí De ahí De en cuenta Nos ha dado cuenta Por la ubicación De el cuadro de Punga Y las condiciones Del terreno Grupo de la aclaración Inicia Inicia tiempo Para desprender carrera A todos Y cada uno De los caladores De los diferentes equipos Carlos Ruiz Se despide El galope Y tiempo determinado Tranquilizando El equino Que monta El cual Suelta La carrera De menos a más Para así Entrar rápidamente El rectángulo De la punta raya Lo llama Y se viene Sí señor Reconociéndole El público Encendiendo Las emociones La familia Charra Dándose cita El día de hoy Para así presenciar Todas y cada una De las suertes Los de la mañana Como los de ahorita En la tarde Carlos Ruiz El encargado No hay punta Así como Más de cuatro marcas Panta izquierda Bueno pues Cuando El cuaco Que monta Da más de cuatro Piquetes O cuatro rayas Con los cuartos traseros Pues Los señores jueces Basados en el reglamento De la Federación Mexicana De charrería Tienen a bien Calificar que no hay punta Mientras tanto Carlos Ruiz Con el primer Del lado completo Eborrachándose Al estilo Monterrey Tranquilizando La alazana Y ahí lo vemos Desentredando La madeja A un lado Se emborracha Carlos Ruiz Y para el otro lado Se cubra la cruda Terminando así Su segundo lado Completo Le decía En esta suerte La primera de ellas La cala De caballo Donde se demuestra La educación El buen gobierno El entendimiento De el equino Que montan Todos y cada uno De los caladores Ahí lo vemos Con su Primer Medio lado Un giro De 360 grados De 360 grados El igual Tiene a bien Demostrado Únicamente Mandándolo Con la Rienda A media tabla De pescuezo Y con el Y con el Y con el Filo de la Porzoqueña En el Costillar Trasladándose así Carlos Ruiz Al rectángulo Inicial Al de la Punta Raya Donde inició El primero De los ejercicios Para así Demostrar A los señores Jueces Que efectivamente El caballo Tiene buen Gobierno Y buen Entendimiento Lo llama A recular Hasta la línea De los 60 metros El cual La alazana La alazana Que monta Carlos Ruiz Atiende perfectamente Todas Y cada una De las señales De las órdenes Que le manda Carlos Ruiz Que le saluda A los A los Acharas Respetable Le manda Esta Suerte Al mismo Que se dio cinta Dispone a bajar De la yegua Para así Demostrar A los señores Jueces El bocado Del freno El cual Porta la yegua Para que así Tengan a bien Cerciorarse De que no Cuenta Con ningún Ninguna Trampa Ningún Algo adherido Que lo castigue O lo obligue A atender Las órdenes De Carlos Ruiz Yo invito Al público Presente Que se dio cita El día de hoy Que está Comodamente A escuchar La calificación Que le otorgan A los Cherros Hermanos Valdés En esto En el lado En el lado derecho Y yo lo más Cara Se traslada Hasta Inicia Tiempo Para desprender La carrera Hasta la línea Cero Preparándose Poniendo Su cabalgadura En mano Y ahí se viene De menos A más Entrando Al rectángulo Central Para presentar Lo que es La punta Y ahí tenemos Los aplausos Del respetable Público Y a los jueces Por ahí Tratando De mirar Si hay punta O no hay punta Bueno Por ahí Ya cuando La máxima Autoridad Empieza A sacar La cinta Que es que De seguridad Que hay Punta Y recuerden Que en esta Faena Es la Demostración 17 Metros En la punta En dos tiempos Ambas patas Recuerden Que en esta Faena Se comprende El buen Gobierno Estado Andadura Calope Carrera Seca Y ahí tenemos El bicharro Con soldados Completos Soldados De 360 Por ahí Por ahí lo miramos Dándole A su cabalga Y nuevamente Se regresa A desenredar La madeja Y lo miramos Pivoteando Cuanto debe ser Lo que es El caballo Preparándose Preparándose Por ahí Para sus Medios Lados Los giros De Cien Cien Ochenta Grados Y por ahí También miramos A la máxima Autoridad Los señores Jueces Mirando Cada movimiento De esta Bonita Trabalgadura Y lo miramos En el rectángulo Central Para dar Lo que es La seca Correspondiente Y para llegar A lo que Marca La Federación Mexicana De Cherni El reglamento El reglamento De la Federación La base de los 20 Tiene Diecinueve Lesionales Once De la longitud De los metros En la punta Después del seis Dos por seis En dos tiempos Dos del lado derecho Dos del lado izquierdo Y dos del medio izquierdo Para treinta y nueve De infracciones Son tres La caballadura Ravea o espiguea Se injeta Y despapa O golpetea Treinta y seis buenos Bueno ahí tenemos La eliminación De la máxima Autoridad Por ahí Para la próxima Cala Aquí está la voz La voz de mi Adelante Mucho ayer Muchas gracias Ahora nos vamos Con los cerros De Valparaíso En la cala Nos mandan A Luis Alberto Vidales Inicia tiempo Para desprender la carrera Ibares En la labor De la cala De caballo Quien al igual Que sus antecesores Demostrará El buen entendimiento Del caballo Que monta El día de hoy Se viene a toda De velocidad Dentro del rectángulo El día de hoy Lo llama Y bueno pues De esta forma Demostrando El buen entendimiento Rápidamente El cuaco Atendiendo La orden Que le manda El charro El nombre Luis Alberto Vidales Pues bueno Esperemos A los señores jueces Déjelo Déjelo Quien son los Encargados A la punta Verja Órale Decidir si Evactivamente Hay O no hay Punta Una punta raya Pues es El primero No hay punta Más de cuatro Marcas Cuanta izquierda De los ejercicios En la cara de caballo Ya El ingeniero Jesús Graneros Está Anunciándonos Que No Hay punta Vamos a ver Los lados Este cuaco Los lados Completos Sentándolo Por ahí En los cuartos Traseros Atendiendo El mandato Que le monte El charro Para que así Inicia su primer Lado completo Dándole Un respiro necesario Dejando que La calificación Tiene un motivo La punta Perdón La cala Tiene motivo De descalificación Uno de los charros Está pegado A la raya Adecuado Sin tener Obligación Sin deber de estar Es cero De la cala Con cuatro De infracción Dos de desplazarse Despapa Y Gorbetea Y Ralea Bueno pues Ahí está Los señores jueces Dándole Las razones Por las cuales Es descalificada Esta cala El reglamento Establece Que sea Del equipo O ajeno Ahí está Basado en el reglamento De la federación Mexicana De charrería Y bueno pues A mi gusto Muy personal Es muy bueno Que los señores jueces Desde estos inicios De estos Torneos Municipales Nos estén Educando Sobre El reglamento De la federación Mexicana De charrería Para así Una vez que lleguemos A competir En un torneo Estatal O nacional Pues Tengamos a bien A cantar Todas y cada una De las reglas De la federación Mexicana De charrería Ya lo está Anunciando El ingeniero Jesús Landeros Que sea Del equipo O no sea Del equipo No debe de haber Charros Por ahí Al lado Del cuadro De la cala Sin embargo Pues un aplauso Para Luis Alberto Perfecto Virales Hablamos Una vez explicadas Las razones Hay que Una recomendación A todos los charros Hay que Estar pendiente De todas y cada una De las modificaciones Las cuales La federación Año por año Vengan a bien Plasmar En los libros En el internet Está El reglamento Charro Ahí puede ver Usted Puede bajar Todas y cada una De las páginas En cada una De las suertes Del reglamento De la charrería Y bueno Pues tenemos jueces Un aplauso Para los jueces Tenemos jueces Federados Jueces competentes Y sabedores Y es su labor Enhorabuena Al médico veterinario Víctor Blanco Al doctor Pancho Álvarez Y Al que nos está cantando Las calificaciones El ingeniero Jesús Landeros Vamos ahora Con la siguiente De las calas En vivo De Don Meño Lovatos Adelante Don Meño Muchas gracias Compañero Y tenemos Ayubal Guerrero Trasladándose Hasta la distancia Cero Que es lo que marca El reglamento De la Federación Mexicana De Charrería Inicia tiempo Para desprender La carrera Y ahí tenemos La máxima Autoridad Igual Dándole vuelta A su cabalgadura Poniéndola En mano Preparándose Y esperando Su salida Y ahí lo vemos Con esta velocidad Imprimiendo De menos a más Entrando Al rectángulo central Y hablándole A su cabalgadura Y por ahí Miramos A Don Pedro Guerrero Diciendo Es el mismo Y los demás Son entrenados Y la máxima Autoridad Por ahí Mirando Y checando Para saber Si hay punta O no Hay punta Y tal parece Que si hay punta Porque sacando La cinta Ya es Buena señal Buenos puntos Que va Acumulando Este gran Equipo De charros Regionales Blanco De aquí De San Mateo La punta 18 metros En tres tiempos Pata derecha Ahí tenemos A la máxima Autoridad Y a Yuval Dando los giros De 360 grados Y dice Que para todo Charro El corazón En la mano La vida En los estribos Y el pulso En las riendas Y miramos Ahí igual Desenredando Desenredando La madeja Y los jueces Que no pierden De vista La postura De esta Bonita Guaja Yuval Dándole aire A este Bonito Ejemplar Ahí tenemos El primer Lado Los giros De 180 Grados Bonito Ejemplar Que porta Ahí igual Dando estos Bonitos Medios lados Y preparándose Preparándose Para llegar Al rectángulo Central Rectángulo De 6 Por 20 Para recular Su cabalgadura Hasta lo que Marca El reglamento De la Federación Mexicana De Charrería Hasta Los 60 metros Antes era Hasta la distancia Cero Pero El reglamento Va cambiando Y es así Como llega Yuval Guerrero Hasta la distancia Se prepara Se viene A paso Campero Entrando Al rectángulo Central Y saludando Al respetable Público Y así Es como Yuval Guerrero Les entrega La gala Al respetable Público Solamente Le falta Llegar ahí Con los señores Jueces A revisar El freno Que no traiga Por ahí Artimañas Porque así Somos los mexicanos Para este Equipo De charlos Regional El blanco Con esta Calificación De 33 puntos Bueno Por ahí Les pedimos La marcha De Zacatecas Para despedir A este Continente Que hoy nos acompaña Cuatro asociaciones Hermanos Valdés Rancho Viejo Charros De Valparaíso Y de Guionas Blanco Enhorabuena Bienvenido Por el público Presente Que nos vamos A lo que sigue La marcha De Zacatecas Por ahí Ingeniero del sonido O si los músicos Lo saben O si no El público Por aquí Está listo Para Singular La marcha De Zacatecas Un aplauso Charros Hermanos Valdés Se está Describiendo Del ruedo Rancho Viejo Charros De Valparaíso Y Regionales Blanco Los ambientes Un saludo Por ahí Al ingeniero Del sonido Armando Peña Se viene A la zona Anda Peña Salud No hay suerte Para vosotros Los hombros Honrados Peñita Vamos Con el siguiente Peelador Juan Antonio Navarrojas Tercer Peelador Primero Vamos Vamos a ver Que suerte Le toca Juan Antonio Navarrojas Los charros De Valparaíso Se la señalan El señor Caporal A los corraleros Se abre la puerta Se viene La lazada Manda Juan Antonio La lazada Y de una Nomás Dos gallos Al vivo Cero 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 En su primera Oportunidad Tercer Queralador Y nos vamos Con los Regionales Blanco Los fiales Tenemos a José Ángel Blanco Jara El ingeniero Ingeniero José Ángel Haciendo su aparición Cuarto Peelador Primera Vuelta Cuarto Peelador Primera Vuelta Ingeniero José Ángel Blanco En su primera Oportunidad Vamos A ver Los señores Músicos Al practicar La casa La charada Se empezó Desde aquí Dicen que Los músicos Malos En una Fiesta A todos Se les va El final Y mirar Nos duele Bueno Les pedimos ¿Qué le echan a la El burbón? Una 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 El guitarrero Está listo Vamos a esperar La coordinadora A ver que se nos hace Lo que se prepara El ingeniero José Ángel Blanco Jara Su primera Oportunidad La pasada Bastante Grande Se viene La lleva Manta José Ángel Y bueno pues No hay suerte Así terminamos La primera Oportunidad Bueno pues Nos vamos En la segunda Oportunidad De los fieles En el lienzo Por el equipo De charros Hermanos Valdés Hoy tenemos A Francisco Valdés Su segunda Oportunidad Ahí lo tenemos El cero ¿Está bien? Llegando En su segunda Oportunidad Inicia Tiempo Segundo Pielador Segunda Vuelta Segundo Pielador Por el equipo De charros Rancho Viento Denver Colorado Armando Ceña Preparándose Por ahí Preparándola De isle En esta Bonita Paena La paena De los 19 De ahí Lo tenemos Con este Bonito Piel El primero De la tarde Es el De la oportunidad Se escupe El piel Estando Chorreando Bueno Recuerden Inicia Tiempo Piel Piel Segunda Volta Recuerden Que el tiempo Es oro Y los huesos Castilla Por el equipo De charros Charros De Valparaíso Tenemos A Juan Antonio Navar Preparándose Remolineando La de isle Esperando La salida De esta Greñe Veño Hoy lo tenemos Aventando El zarpazo Y solamente Cero de la portugía Tenemos A José Antonio Blanco Preparándose Preparándose Con la de isle Y llegando por ahí A lo que es La distancia De los cuatro metros Y la distancia De los treinta Preparándose Aventando Y Falando Cero Nuevamente Tienen Tercero Vuelta Dos minutos Al amigo De los micrófonos Si por ahí Nos prepara La pila Antes de las colas Después de los peales Está Desgastando Lo que tenemos Aquí Dos Si Dos Tres Y Dos Dos Tres Si Preparándose Si Dos Dos Y Dos Tres Si Y Aceptamos El compañero Si Dos Dos Y Dos Bueno pues Nos vamos Con la tercera Oportunidad Para Francisco Valdés Le deseamos Lo mejor de las suertes En esto Del Tialanero Seguire La lazana Valdés Le mire La carrera Saludos Los músicos Sin el afán De ofender Un saludo El pleno Dice Que por si Nos los queríamos Trae Inicia Tiempo Según Operador Tres Valdés Lo que el pleno Dice Borracho En su juicio No lo sostiene Vámonos Con Armando Peña En su tercera Y última Oportunidad Si Viene La llego Para Peñita Le mire La carrera Manda Esta forma Ahí Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Calificación De los De morir Hacia delante O hace 18 Dos más Por chorrear Con relleno 18 puntos Dos más Por chorrear Con relleno De madera 20 puntos Si no me equivoco Inicia Tiempo Siguiente Tercer Equipo Tercera El ingeniero Jesús Landero Decía En su oportunidad Anterior Que se había Escupido El pial Lo que se Refiere Se refirió El ingeniero Es que Cuando se Escupen El pial Es que Se zapan Las vueltas De la soga Se votan Del cuello Del buste De la montura Eso se No vería Entonces Se viene Cuidado Si 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 Inicia Tiempo Siguiente Tercera Vuelta Saludos Al compa Roman Rojas Yo le envío Un saludo Yo le envío Un 6 No como otro Saludos Saludos Al buen amigo Beto Tiene 2 De infracción Por llegar tarde Y 20 No saludaron En los 4 Saludos Saludos Al compa Roman Gracias Por los Sueros Que nos Mandó Verdad Un 6 De sueros Ya que andamos Un poco Deshidratados Se viene El ingeniero Borseángel Blanco Jara Mire la carrera Mendo a la Lazada Y la Azada El 0 De la oportunidad Bueno pues Así Dimos Por terminado La suerte De los Piales Mendo a la Mendo a la Mendo a la Mendo a la ¡Vamos! Ya son varios años, pero por la sangre no se crea Entre menos hombre, hay más chance de que no se seque el calor Putas palabras, de lugar te vas con apretos de manos De vuelta y sobrero, en su estilo cada vez no hace caso A Burrola, respirando y derribando el terreno de cuenta Redonda derecha, 12 puntos 12 puntos para este gran equipo de charros, Pancho Villarro Inicia tiempo, siguiente corredor Preparándose por ahí, Víctor Blanco En este bonito templado ¿Se se acuerdan? Los larines montaron en sus caballos a que encendían al líder ¡Vamos! 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 And acceptable ¡Gracias! 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 De vestirse de charro O vestido de charro Primero hay que ser Todo un caballero Nos vamos con la Siguiente oportunidad Para hermanos Valdés Caída les seis puntos Seis puntos para Luis Valdés Así termina La tercia Goleadores del primer equipo Y nos vamos Con Rancho Viejo Y lo de Julio, despuesito de Julio se va a casar el compa. Todo listo, ahora lo que diga, comisión deportiva. Se casa despuesito de Julio. Julio es un amigo de él, un primo que ni novia tiene. Inicia tiempo. Y dice que despuesito de Julio se casa él. Esperemos en Dios que pronto se haga una novia. Segunda vuelta, primer colegiador, segundo equipo. Y está invitado mi compa Plenny. Y por ahí le seguimos, le atento aviso por ahí al compa encargado de la luz. Que si nos dicen por favor de pasarnos otra línea. Porque con esta línea no podemos trabajar, compadre. Entonces por favor de pasarnos otra línea de luz. Por favor de Parque de Plenny, gente de Calera, Zacatecas, sí señor. Ahí para los compas de la hacienda, por ahí que nos hagan favor de pasarnos otra, otra por ahí, otra corriente de luz. Porque con esta luz que tenemos no podemos trabajar, viejo. Por favor atiendan a los músicos. Por favor que ocupan más luz. Acérquenles poquito el sol. Corre tiempo. Y si ocupan más luz, tengo una prima que se llama luz para traírselas. Pero sí, porque sí le estamos dando el sonido al comité organizador. Víctor Blanco, accionando y trabajando. Y sí señor. Medio derecha de 10, uno de distancia. 11. 11 puntos. Dice el profe Plenny, cuñado Víctor, que no hace gracia. En eso se la vive el viejo. Y bueno pues, aprovechando el espacio a todos los profes, veo al profe Julián Muñoz. Desde Petrán al profe. Inicia tiempo, tercer coleador. Al profe Plenny, cuando yo estaba en la escuela, yo a los profes les decía ingenieros. Pocas veces fue a la escuela porque se la pasaban haciendo puros puentes. Ahí vemos una coleada a la Lola por parte de la gente del Vergel. Arco Sánchez. Redonda derecha, 12, uno de distancia. 13, dos más por estirar a la Lola. Los jefes, yo cuido el área que nadie se mete. En una turista salva presión, y las carnetas se miran atrás. Y con la plata de un señor Guzmán, y hasta el estribo de un niño de seguridad. En una turista salva presión, y hasta el estribo de un niño de seguridad. En una turista salva presión, y hasta el estribo de un niño de seguridad. Un saludo por ahí para la familia Pitones y la familia Guzmán. En ese tiempo Las dos familias Se viene el tercer competidor Luis Blanco Segunda oportunidad Arcionando y derribando Caída de seis No pachonean Acaricia el nacimiento del ramo A ver, no, pues ahí están las infracciones Que otorga El ingeniero En sus landeros Andrés, pues sigamos avanzando con los temas Por aquí, esta vez está tarde, por aquí Esperando que la estén pasando un día Esta vez está tarde Y nos vamos con la tercera oportunidad En la relativa La viva voz de Don Meño Lovato Adelante, Don Meño Con ese llame el americano, por ahí comparen Para todos ustedes, por ahí la gente que va piciando Por ahí se les siente la buena, por ahí comparen Con las siguientes infracciones Dos por apoyarse Y dos más por no sostener el robo Menos cuatro Por el equipo Está corriendo tiempo Parece que si de la charrea anterior le pueden prestar puntos Bueno, seguimos Inicia tiempo Nos vamos con el próximo equipo Rancho Viejo Con el primer goleador Estirando y derribando El terreno de cuenta Relozo derecha Dos segundos de distancia Tres de Horacio Gorrola Acumulando puntos Para este gran equipo Inicia tiempo Se volvió el toro Se detiene el cronómetro Se reanuda el cronómetro O sea, después seguimos Con más corridones Para todos ustedes Se solicitó Este corrido Se llama El americano Se dice ¡Sentón! 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 su cambiar con la boca y los socios y manos de boya y siempre comienza la historia Se acababa el discurso dejamos la niña a buscarle a quien México pude encontrarle pares libres y un avión robado cuando había ganado la libre me traje por un rato y los perros me andaban buscando y me trajeron un par de vidas y me trajeron un par de vidas se me fue una persona importante como yo y mi mamá una vuelta con esperanza de mi ciudad llegué con mis padres pues no te cantaba pero jamás me lo imaginaba la gente llegaron a la casa y cuando yo me la ves me agarraba la prisión fue para Venezuela cambiaron las cosas ahora los kilos eran de coja me enriquequé con la gente de arriba y me fui pa' Colombia con Pablito y su mamá y la vuelta con mucho dinero y respeto y alguien pide en el cielo las presiones también se asomaron sin caer y de nuevo el día de hoy en mi cumplea que no se quedó fue de tu vida formaba mi princesa y pasaba mi tiempo con ella la acompañaba siempre a la escuela me gustaba me gustaba solo con vela me gustaba 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 tengo unos bendito si nos vamos y va a California eso le prometí a mi princesa me conectí con mis dos amigos para el terrio caliente elevaron toda la feria pero me vieron los trazos de presa y te pones a mis tras la reina cuando se adoré se cometió recorgué a mi padre cuantas veces que no hice caso no es real el dinero por fin comprensiles por el arte alguien quiere un poder ese extraño 60 años mi última sentencia que se despide el americano bueno nos vamos aquí con el licenciado muchas gracias ingeniero bueno pues así fue como damos por terminada la suerte favorita de todo charro la suerte más practicada en nuestro bello estado de Zacatecas la suerte del coleadero ya todos conocen es el platillo favorito de todo charro pues la suerte de las colas ahora nos vamos con la siguiente suerte los hermanos Valdés nos mandan en los lomos del morillo a Yoxan Bañuelos la terna la conforman a Yoxan Bañuelos oh ven ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahora! ¡Suelta! ¡Aquí va Luis! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... A la familia, al be registers, a la moda caló. ... A la familia, al mesh ... Es muy grande, te lo bitte, te lo digo. ... ... ... ... ... ... Ahora sí, mi amor es fiel Escuché a este abanchero que viene de la ciudad Ahora sí, mi amor es fiel Pero hoy en día hay colores y no hay formalidad Ya me doy mi Juanecita Para esa ciudad bendita donde me enseñas Las ganas inmensas Ya me doy mi Juanecita Ya me doy mi Juanecita Ya me doy mi Juanecita Y ahí tenemos la ronda Con estos bonitos floreos Esperando que sus compañeros se pongan esta vajilla al turno Para lograr lo que es la edición de la terna en el encuentro Por ahí a sus compañeros preparándole esta vajilla Y Manuel tanteándole Tanteándole ahí Para levantarle el lanzo correspondiente Ahí lo tenemos, perfilándose Con este bonito, con este Fulmulando juntos Con este gran equipo de chatros Tancho y Diego Yo voy a officials Fulmulando juntos Y luego ya voy a mirar Y luego ya voy a disquecer Tancho y Diego ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!